¿Quién dijo que era fácil Entregar completamente el corazón? ¿Quién dijo que los sueños Se ganaban sin esfuerzo, sin dolor? Siente que mis brazos estarán Abracándote en la oscuridad Deja tus miedos Y tu voz se escuchará más lejos Siente que el momento llegará En tus manos tienes la oportunidad Dime que la vida se te va Cada día es un nuevo comenzar Acabamos de terminar las tomas que son con Miguel Ángel Tanto la parte de la letra que le toca a él Como unas tomas en exteriores aquí Nos sirven para mostrar también las bellezas de las hiendas Buenísimo Y vamos ahora con María Inés Súper Siente que mis brazos estarán Abracándote en la oscuridad Deja tus miedos, y tu voz se escucha ahora más viejos Siempre, y el momento llegará Porque nosotros no te quedan de espaldas, pero tú te vas a pegar de frente Pues tal vez le dan poquito, pero no, a ver que tanto les puedes abrir Si te molestas mucho, no te esperas cambiar el cuadro Pero si podemos hacerlo de una vez que antes de que tu trono Poder encontrar la fuerza, la esperanza de llegar Siempre Tres, tres, dos, grabando Si te haré que la vida se empezará Cada día de su muerte comenzar Siempre En tus manos tienes la oportunidad Vive Que la vida se te va Cada día de su muerte comenzará Pero en fe Ya otras cosas de afuera ya no... ¿Estás haciendo? Ahora tenemos dos patas a las cuatro que tenemos cerca del caballerango y no le podemos dar mano Bueno, lo que vamos a hacer es ponerle un anuncio a ella ¿Tienes la caja de cola? ¿Tienes la caja de cola? ¿Tienes la caja de cola? ¿Baja a tu izquierda? ¿Baja a tu izquierda? ¿Vete? Vete A ver, acércate para acá, por favor. Sí. Estamos aquí haciendo standing de María Inés. Sí, o sea, ahí pone el foco aquí. Déjame limpiar todo. Gracias, ¿cómo estás? Bueno. Yo sí te escucho bien. Vámonos mucho más para adelante. Va a haber que subir este y bajarlo. Si nada más déjame, nos movemos primero. Por eso digo, si se las bajas de una vez, te va a dar bien la medida ya de entrar. A la hora no la podemos poner. A la hora no la podemos poner. A ver, vamos un poco ya. A ver, no sé si les funciona. Mira, Canclín, aquí el problema es que ahorita no es. A ver, no es derecho. Sí. Ahorita ya me pongo ahí mechito. Y tantito más para acá, para que estemos exactamente bien centrados. Y la vamos a iluminar a ella con todo. Afloja eso. No, pero vamos a escalar el tritío para acá, ¿no? No, lo quiero así como ahí. Sí, lo quiero centrado. Lo quiero al centro. Mira, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo. Ahora sí, déjenos lo más estable posible. Y si agarras una bala o un carro, así, lo tienes que poner a cuatrocientos. Entonces necesitas tus pies para que quede... Ahora, vamos a alistar tal vez el pola para eliminar este brillo. Sí, ese brillo sí está brutal. Aunque bueno, por un lado logras quitar los angelitos si no los querían. De pronto, cuando ya me voy acercando yo al final de aquí, tú como que lo intuyas, lo puedes voltear. Luces, cámara grabando. Ay, perdón, lo intuyé antes. Marca, se lo estuvo más de algo. Sí. Yo te digo, voltea. Sí. Tres, dos, grabando. Voltea. Tres, luces. Listo. Listo. Grabando. Voltea. Corte. La pregunta ahorita es, si vamos a hacer primero las de... O sea, ¿haríamos hoy las del piso de agua? El piso de agua yo no sabía hasta hoy que lo vimos. Pero, ¿los van a meter? No, porque el agua llega aquí. RJ20, ¿qué significa? Perjamb20. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Tlal Pujagua. Así se llama. Es el puré pecha para la diarrea. Tlal Pujagua. ¿Ya recuperaste tu...? No, este es un iPod. No, no, pensé que era el case ese. No, este es iPod, pero tiene... Así lleva todo. Lleva todo. Que los sueños se ganaban sin esfuerzo, sin dolor. Siente que en mis brazos estarán abracándote en la oscuridad. Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos. Tienes un fe y el momento llegará. Esos de Perola con los ratos. Tienes la oportunidad. Tienes un buen estar. Vive, que la vida se te va. Cada día es un nuevo comenzar. Como que admiras el caballo, Raúl. Es, está muy bonito. Es, wow. Que lo revistas. Wow. Está muy bonito. Que interactúas, lo tocas, te gusta, te apasiona. La cabeza de ese caballo está del tamaño de mi compadre. Ese caballo se llama Tercerón y que es para arrastrar cargas pesadas. Un bol sombrero. A ver, déjate otra vez, déjate otra vez, déjate otra vez. Ese movimiento igual. Wow, qué lindo. A ver. Tiro loco. En tus manos tienes la oportunidad. Y ve que la vida se te va. Con el caballo, pero tú con el tendrero. Gracias. Estamos listos. Y ve que la vida se te va. Cada día es un nuevo comenzar Ven, ven, ven Y el momento llegará Y en tus ojos vienes la oportunidad Que vienes la oportunidad Existe el secretario que se vea como que van cotorreando Al menos ahorita que van a bajar que les está grabando la GoPro Voy a grabar de una vez y ya no va a parar de grabar hasta que vuelva ¡Locos! Pero vas a venir hacia acá entonces Ah, ok Acción ¡Oh! ¡Oh! No, porque luego la va a hacer después Ya se le echó El letrero Será que se la... ¡Ahorita! ¡Ay! O sea, lo que queremos es... Es la única manera de tener a hacer el que... Es que todo es... Grabando ¡Grabando! 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 ¡Adelante, Yair! Cuando los demás ya estén aquí al filo de las escaleras, pero nos quedamos ahí de frente, nos volvemos para allá y voltean ¿no? porque van a voltear a recibir a todos, a todos, una cosa yo voy con tripo para acá vamos a ocupar el tripo, no habíamos dicho que otra vez, eso lo iba yo a agarrar de acá eso lo iba yo a agarrar de acá no, esto ya está agarrando si pueden solear cañito por favor, allá atrás, muchas gracias para acá, para acá, acusate, acción vamos a caer, ¿dónde? yeah, qué chido que ya está sucediendo chavos, ya está sucediendo yo creo que son diciendo que se van a caer porque se van a caer si les estoy explicando, miren, se trata de lo siguiente, sobre todo, cuando van a entrar váyanse como en fila india, para que no hagan tanto destrozo se van en fila india y se van a posicionar a la distancia que van a ver que ya no se va a acomodar allá a las chicas o puede ser una chica, un chico, una chica no tiene que ser esto es avena no, no te hace nada ni nada, no es espinuda no, no, no papá, necesito que te acerques allá, que te peines vamos acción launched hace acá, hace acá que era fácil Entregar completamente el corazón ¿Quién dijo que los sueños se ganaban sin esfuerzo? Si no me olvidó Sigue mis brazos sin esfuerzo Cante Cante Amén ¿Cuántos tiempos le gritan? ¿Cuántos tiempos le gritan? ¿Cuántos tiempos le gritan? La mano, la mano, dice Dice ¡Cállate! 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 Cállate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiene todo! ¡Ah! Y el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad Vive, que la vida se te va Cada día es un nuevo comenzar Busca un momento para poder encomiar La fuerza, la esperanza de llegar ¡Venga, Laura! 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 Y el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad La oportunidad La oportunidad Vive, que la vida se te va Cada día es un nuevo comenzar ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! Recuerda ¡Venga, Laura! 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 Estrella se baja, cuando viene el caballito se baja y queda de tu lado derecho, pero piensen en eso, que al centro van Estrella y ahí. ¿Te voltea a ver? Ahí cantan ellos dos. 3, 2, 1, acción. Corran, corran, corran. Amar rápido que puedan andar hacia el centro. ¡Uuuu! ¡Cuántos! ¡Ah! ¿Sí llegaron? ¿Sí llegaron todos? ¡Ven! ¡Ven! Cada día es un nuevo comenzar. Tente y el momento... ¡Mueve la cola, Wendo! ¡Mueve la cola! ¡Muena el agua! ¿Tú también? Estrella. Estrella. Miguel Ángel. ¿Están hablando por favor? Sí, pero ya se está formando. Es que si se hace mismo, luego vemos a las palomas. ¡Silencio, por favor! Tres, dos... ¿Grabando cámaras? ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Acción! ¡Ay, por qué! ¡Woo! 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 ¿Quién dijo que era fácil? Asómate Laura, asómate, asómate Asómate Guendolí No se tapen unos a otros, vean nuestras cámaras Sin dolor Siente que en mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos En el sol y el momento llegará En tus manos tienes la oportunidad Y ve que la vida se te va Cada día es un nuevo comenzar Ven, ven, ven Recuerda tú mi hermano Como un día todo esto comenzó Y llegas nuestras manos Como un sueño en una sola canción Siente que en mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos Muy bien ¡Bravísimo! Vamos a hacerlo la cura ¿A poco ya quedó? No, sí, 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 sí A ver la que acabamos nosotros A ver, ¿cuándo ven? Claro que sí, mira Mira, 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 qué chula Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Perfecto, así Pero en vez de petalito por petalito Este cabecita por cabecita Dos, tres veces Y ya luego Vas a aventar el ramo Claro, calculando que yo estoy aquí Mira Y la sombra que le hago yo en el Acá no la ves, ¿no? ¿Cuál sombra? Siente que en mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos, en tu voz se escuchará más lejos Sin fe, y el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad ¿Qué tal tu escena? Ay, muy padre Muy, muy bonita Oye, ¿por qué no estás súper feliz? Sí, estoy muy contenta porque los escenarios que estamos utilizando para el video están divinos No cabe duda que Michoacán es hermoso, realmente nunca había visitado Michoacán Y a los lugares que hemos ido ha estado increíble Pueblo mágico, agua y aquí estamos en la laguna larga, creo que se llama En los azufres Y estoy muy contenta y muy emocionada porque les va a gustar Hay mucha naturaleza y creo que es parte más bien del objetivo de nuestra canción Tener cosas que nos apeguen a la naturaleza, a tener fe y a creer que todo se puede Y tu voz se escuchará más lejos Siempre Y el momento llena A ver, Lorena ¿Lorena? No, no, porque no tengo el... ¿Qué necesitas? ¿Cómo ves? Me gusta que me veas tu opinión A ver Que tengo el hermáster allá un poco Tengo el movimiento de las ramas detrás Nada más que el cielo lo siente un poco forzado Pero ellas se ven muy bien, ¿no? Ellas se ven increíble Las ramas con las ramas le hacen un poquito de arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Tú van arriba? Ay, sí, perdón Sí, no puedo poner todo esto Sí, no puedo ver ¿Entonces me puedo cambiar al otro lado? Muy bien El cabello de su mejilla no te molesta Este, este, este Sí, ¿verdad? Ah, pues qué bueno que ya llegó la experta en el tema No estaba perdida No sabía por dónde meter No, digo no Porque nosotros, este A veces si tú no nos dices Ni nos fijamos Ven, ven, que la vida se te va Cada día es un nuevo comenzar Ven, ven, que el momento llegará Estamos listos En el aire, guau En el sueño En una sola canción Siente que en mis brazos estarán Abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos Y no vas a escuchar a más lejos Cachonda ¿Listos? Grabando Música En una sola canción Siente que en mis brazos estarán Abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos Y no vas a escuchar a más lejos Bueno, acabamos de terminar La grabación de mi solo De Tempeh Otra vez Por segunda vez mi solo Por segunda vez mi solo Pero pues cómo no Porque vean esto Que es maravilloso Esto es Michoacán Me da mucho orgullo de Saber que esto es México Y aquí estamos grabando Tempeh Espero que les esté gustando Y que se diviertan Ya tienen Música 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 Ya viene llegando Héctor Música 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 Se ve chido Pero si tiene que ver Una bajada del jeep Donde me quito los lentes Y los dejo en el jeep Música ¿Qué te dejo la gente, no? Sí, por favor ¿Dónde está el jeep? Allá, de aquel lado Lulú Música 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 Martita, un saludo Hola Música Pues es el detrás de cámaras Por fin voy a grabar Después de dos días Qué bien Música 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 Párate, allá Allá, allá Estamos grabando, man Alza, no te la oscuridad Queja tus miedos Y tu voz se escuchará más lejos Música 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 ¿Qué quieres? Música Música Bueno, hasta ahí, hasta ahí, está bien, hasta ahí, está bien Ok, ¿dónde está la jeep? Música 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 Ahora lo marcamos con algo Grabando, música Vamos a escuchar a más lejos La gente que quiera Que momento llegará Que la vida se te va Cada día es un nuevo Comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dijo que era fácil entregar completamente el corazón? ¿Quién dijo que los sueños se ganaban sin esfuerzo? Sin dolor Siente que en mis brazos estarán Abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos Y tu voz se escuchará más lejos Y el momento llegará ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está bien, vamos a ver cómo... Y el aire es el punto de vista. Sí, perfecto. ¡Wow! Te vas a ver caminando para adelante. Y nos vamos a ir, este también te vas a ir por aquí. Una, dos, tres. ¡Qué patito! La oscuridad deja tu suelo. A mí me gusta, ¿no? ¿Sí? ¿Se le ve algo de las piernitas? No. ¡Qué bueno! Pero hace un poquito de piernidad, luego hacemos más de nada. ¿Se ganaban sin esfuerzo? ¿Se ganaban sin esfuerzo? Sí, ¿no? Sí. Nada más que perderíamos, es el tema cielo, ¿no? Es porque lo tienes aquí, ¿no? Es porque lo tienes aquí, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, adelante, adelante. ¿Cómo estás? Más relajado. Que la vida se te va. Hola, ¿se va a ver más? ¿Pero el verde? La verdad es que alguien se ponga aquí como estoy yo, agarrando aquí así para poder... O que alguien haga el desliz. Sí, exacto. Que alguien te ayude con el desliz. Entonces yo me pongo la bien. ¿Alguien que la dechenga acá? ¿Alguien que haga el desliz? ¿Me meto yo ya, no? Si tú la agarras, la agarras. En esta posición no se va. Pues esto comenzó. Llegas nuestras manos. Pues voy a... Como salir en una sola canción. Sus impresiones del joven Alejandro. Es un bombón, es un bombón. Y de fresa. Y de fresa. Es demasiado dulce. Y de fresa. Y de fresa. No de chocolate. Ahora, ¿sientes que... para cantar... ¿Cantas chido con el remo ahí me agarrado? Canto chido como sea. Para el audio. No lo agarro, ¿verdad? Es que sí. Es porque se va el aire, ¿no? A ver, búsquenlo. ¿Rolita Canclini? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo, yo te lo recuerdo. Como sueño en una sola canción. Siente que mis brazos estarán. Abrazándote en la oscuridad. Deja tus miedos. Y tu voz se escuchará más lejos. Yo empecé. Tu camisa. ¿Puedes agradecer tantito? ¿Qué hago? ¿Dónde se lo agarro? Ahí está. Sin albur. Sin albur, sin albur. Acá, a la altura médica. Sin albur. Sin albur también. Cuando quieras. Échale Canclini. Sí. Igual le cántale de más duro para que sienta que se vea que se está más igual. En una sola canción. Siente que mis brazos estarán. Abrazándote en la oscuridad. Deja tus miedos. Y tu voz se escuchará más lejos. Sin albur. Sin albur. Sin albur. Sin albur. Sin albur. �. Ah, sí, está siendo padrísimo. Qué chido, qué chido. Nosotros también le hemos pasado bomba, la verdad. Así como lo hiciste ahorita, Alejandro. A ver. ¿Está más? Ok, está acá. Ahora, cuando la vas empujando, acuérdate lo que tienes que hacer de salpicar agua, ¿eh? Que no se vea exagerado, pero digo, trata de lanzar los pies, así, para que cada que pisas, avientes algo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Que no se vea exagerado, se ganaban sin esfuerzo, sin dolor. ¿Quién dijo que era fácil entregar completamente el corazón? ¿Quién dijo que los sueños se ganaban sin esfuerzo, sin dolor? ¡Sabes! ¡Hey! ¡Bien! 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 Y de él, que la vida se te da, cada día es un nuevo comenzar en fe. Y de él, recuerda, tú mi hermano, como un día todo esto comenzó, unidas nuestras manos. ¡Ana! ¡Bravo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vente! ¡Regreso! ¡Pirañas! ¡Para allá! ¡Aquí no hay sirena, aquí hay algo similar! ¡Es Alex Pocahontas, Daniel! ¡Qué chingón cuando se fue el pinche marquín! Uno, al otro lado, al otro lado. Eso, fuerte. Otro más. Uno más, acá. Acá, 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 acá. Yeah. Yeah. Dandy. 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 Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Regina y hoy estamos aquí en la Laguna Larga que realmente es una presa, pero la gente pues ya la bautizó como Laguna. Y estamos con dos integrantes de la primera generación de la Academia que están grabando su primer video que se llama Temfe. José Antonio y Alejandro. Bravo. Cuénteme, chavos, ¿qué están haciendo por acá? Cuéntenme un poco de su video. ¿Cómo van? Empieza Alejandro Pues yo estoy muy contento Y lleno de gratitud por la oportunidad De estar en este hermoso estado de Michoacán Y sales en este cuadro Pasándole padre No hay palabras de verdad Nada más que toda la felicidad Pues muy contentos Están muy felices de estar aquí en Michoacán Porque la verdad es un estado maravilloso ¿Verdad, dueño? Así es, Michoacán nos ha abierto Nos ha abierto las puertas de una manera increíble Es un lugar maravilloso De verdad es un estado Que tiene mucha, mucha riqueza natural Tiene unos paisajes impresionantes Hemos estado grabando En muchísimos lugares Hemos conocido muchísimos lugares La laguna de Siragüen Estuvimos también ahorita en unas cabañas aquí arriba Que se llama Eréndira o algo así Aquí en los azufres En los azufres, exacto Todo esto es como la región de los azufres Algo así se le llama, creo Los azufres Los azufres, sí Como aguas termales Te metes y puedes hacer ejercicios Sí, es como rico Es como si te metieras a un jacuzzi, ¿no? Un jacuzzi porque hace frito Y además tiene... Pero con azufre Azufroso Azufrado Con un orcito Está increíble Aquí todo lo que es La cuestión de los azufres Te digo la laguna de Siragüen Conocimos también la hacienda de Cantalagua Cantalagua, maravilloso Y nos han estado dando el mejor trato en todos los lugares La verdad es que es un lugar digno de conocer Todo lo que es el estado de Michoacán Súper seguro también Hemos encontrado mucha seguridad en caminos y carreteras y demás Y Tlalpujagua, chavos Que es pueblo mágico Increíble Precioso Y el pan Uy Precioso O sea que la comida ha estado bien La comida ha estado muy bien Sobre todo Sobre todo Despertar Ver el paisaje Y tener tu café en la mano Es como Un cafecito de olla Que nos dieron hoy en la mañana Increíble Aquí en los azufres Delicioso Y todo eso Toda esa relajación Y toda esta buena onda Y buena vibra Que estamos viviendo nosotros acá Mientras grabamos el video Se va a reflejar ahí Exacto Lo van a ver Neta Ya que vean el video De la primera generación Del TEMFE Que es el primer sencillo Cuéntanos un poquito De este video Ah bueno pues Lo estamos haciendo justo aquí En el estado de Michoacán Por Justamente por eso Por la cuestión De todos los paisajes Que se pueden tratar No necesitas meterle Nada de producción Porque ya está hecho Los árboles Te dan una gama De colores preciosos La laguna Como lo puedes ver aquí en medio Bueno Nomás falta que estemos Con las cañas Tirando O sea una cuestión De De súper relajación Y tranquilidad Y el clima Y bueno el clima Pues aquí está el sol No tenemos ningún problema Mira todos andamos Relajados Este Y muy bien Entonces No hay Un lugar mejor Como para grabar Un tema así Como Como el estado de Michoacán Bravo Que por algo es el alma De México Así es Así es Oigan y yo sé que de repente Los reencuentros son como complicados Por la convivencia Ya pasaron 10 años Son muchos ¿Cómo? ¿Lo van a tirar? ¿Cómo se han llevado En todo este proceso? Es bien Porque lo bonito de conocernos Es que pues Nos entendemos ¿No? Porque a pesar de que somos Infinitamente distintos Unos de los otros Nos conocemos tanto Que nos tratamos de entender A la perfección Y Y nos llevamos Y nos llevamos Perfecto O sea que no ha habido Problemas Bueno Eso es alejado En Michoacán ha ayudado Para que Eso soy yo Vamos a preguntarle La negra La verdad sí golpea Uff Ya nos dijeron unas verdades No La verdad es que Yo los he visto He estado conviviendo Con ustedes Y son unos tipazos Todos Le están echando Muchísimas ganas Y pues toda la producción De este video Están haciendo un gran trabajo Va a quedar Espectacular Con todos estos paisajes Con ustedes Con la canción Que también está Bueno De locura Y pues ¿Qué más? Cuéntenme Cuéntenme un poquito más Pues mira Del video Del reencuentro De Michoacán El reencuentro Primero Primero Dios Ya está Ya lo tenemos Listo Ya está cerrado ¿Cuánto tiempo tienen Preparando esto? Casi un año Ándale Casi un año Mira Es Se va a escuchar como Como raro Y loco Es como Hay un año Para preparar Que se junten A cantar O sea No Es hasta poquito Sí Lo que la gente De repente No entiende Es que por ejemplo Somos 14 personas De la primera generación Y son 14 carreras Diferentes Y 14 caminos Diferentes Hacer Que de alguna forma Todos converjan En un mismo lugar Es una tarea Titánica Y prácticamente imposible De hecho En este caso Lo fue No estamos Los 14 Por cuestiones Profesionales Lo que se están perdiendo ¿Eh? Lo que se están perdiendo El proceso se lleva tiempo Y también grabar un tema Bien grabado Con toda la ley Con toda la producción Y todo el amor Del mundo También lleva tiempo Entonces te digo Ya tenemos En octubre del 2012 Estamos cumpliendo Un año Que empezamos Con este asunto Y estamos Celebrando ese año En Michoacán Grabando el video Del primer sencillo Que está en fe Claro Pues maravilloso Pues hay que invitar A toda la gente A que visiten El estado de Michoacán Los azufres Siragüen Que también estuvimos Por allá Que está hermoso Tlacujagua Tlacujagua Que es pueblo mágico Ya lo mencionamos Y pues Que vengan a ver Estos paisajes Tienen todo Tienen lagos Tienen lagunas Tienen montañas Tienen pinos Reservas Bosques Exacto Todo Agua Azufrosa Mariposas Está chulo Y todo Galanes Se pueden venir A dar una vuelta Porque ahorita Están los de la primera generación Exacto Y también Esténse pendientes Porque muy pronto Vamos a estar En el estado de Michoacán Abriendo oficialmente La gira Bravo Aquí En Michoacán ¿En dónde van a estar primero? Híjole No te sabría decir Exactamente El orden de los factores Pero empezamos En Michoacán Exacto Empezamos en Michoacán Yo creo Yo creo que empezaremos Por la capital Morel Yo pienso No tengo idea Pero creo que sea lo justo Pero va a ser sorpresa ¿Eh? ¿Ah sí? Claro Tienen que estar pendientes De todo este proceso ¿No? Seguirlos en Twitter En Facebook En todo esto Ven si quieren también Sus datos Ahorita les damos los Twitters No más que decir Tampoco va a ser tan sorpresa Porque mañana No O sea Es un proceso señores Es un proceso Ok Pero lo estamos disfrutando Ha sido el proceso De los más lindos Y es una bendición Así que sigan Alejandro En Arroba Alex Danel Y a Toño de la O En Arroba Tony Laican Con Y Las dos La negra Tony Lican O sea Tony Lican Con Y Las dos Y Y la negra Y La negra De oro Ofi Ofi Arroba La negra De oro Ofi Allá está atrás La negra De oro Esta vici Por eso no sale Encuerada Pero sobre todo Arroba Primera Uno generación Uno generación Es el Twitter oficial De la primera generación Así es Síganlos Síganlos Porque la verdad Vale la pena Ver este video A mí también Síganme Y vale la pena Verlos a ellos Ver todo este proceso Ver el estado de Michoacán Y pues como decíamos Invitarlos a que vengan A que se vengan A dar un baño En las aguas De los azufres Porque vale la pena Y todo Agua azufrosa Buenísima Para el putis Azufrada Para los huesos Azufrosa y azufrada Las dos cosas están O sea con azufre O sea es para Para que pare de sufrir ¿Ok? Literal Porque sirve para los huesos Para las articulaciones La piel Tú puedes rehabilitar Es muy buena Y además Acabo de comer Cumplir 62 años Fíjense Todos los días Viene y se da un baño aquí Y así está Joder Ya soy güera ¿No? 62 Jajaja 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video